¿Qué onda? Aquí Bumblebee Extendores y la video review de Transformer Robots in Disguise o también conocida como RIT 2015 de la sublinea Weaponizer Warrior Beast y aquí tenemos a este fantástico Transformer en su modo vehículo que es una especie de vehículo no sé qué marca pero está bastante aerodinámico bastante cool de color naranja con un tono de marrón bastante épico rueda bastante bien y aquí tiene sus dos super cañones que veamos un pequeño acercamiento pueden apreciar el color naranja sus faros sus armas ahí tiene una pequeña línea de color azul bastante épico la verdad que ese detalle casi solo Takara lo pone en esta línea de RIT digo yo verdad los vídeos polarizados de color negro aquí increíble que hayan pintado acá pero bueno un color de marrón bastante épico y de por sí todo es naranja bastante épico rápida comparativa de tamaño tenemos aquí a Steeljaw y a Springload Clash of Legends ahí pueden apreciar que se ven bastante épicos estos tres pero bueno ahí vemos una comparativa Steeljaw es más alto pero es más largo pero bueno gracias Steeljaw ahora le podemos quitar sus armas que como vieron bastante detalle no sé hablar se las podemos quitar y eso le da un toque más más cool al carro más terrícola bastante épico que más les podría decir lo pasaremos a transformar es algo bastante fácil la verdad e ingenioso y algunas partes de estas figuras están muy duras entonces da miedo a quebrarlo pero bueno empezamos primero bajamos esta parte está por la puerta que aquí tiene una ranura y aquí tiene un postecito a veces está muy duro pero bueno ya bajamos esto y medio formamos las tenazas ahora levantamos este panel y ahí va fracture y separamos los pies un poquito duro duro la articulación de la rodilla los bajamos de esta manera sacamos sus pies y ahí ya tenemos más o menos a pisc ahora bajamos este panel perfecto ahora de acá separamos la parte de las luces las hacemos hacia los lados y ahora viene la parte una de las partes más difíciles que separar esto es este poste es ah no primero hay que separar acá enfrente de estos dos postes y todos luego esto esta no me costó mucho esta vez pero bueno ahora bajamos esta parte de abajo del carro acomodamos esto de esta manera ahora sacamos la cabeza de visc ahora aquí hay dos postecitos y aquí dos ranuras donde esto tiene que ir de esta manera ahora ya con visc solo rotamos sus brazos bajamos las tenazas estos postecitos bueno estos paneles los acomodamos y señoras y señores visc en modo robot que la verdad esta es increíble bastante épica esta figura la articulación de la misma sus brazos giran 360 grados sube y baja esto tiene articulación así que lo pueden poner como ustedes deseen el antebrazo gira 360 grados dobla el codo puede hacer la tenaza hacia los lados bastante épico no tiene articulación en la cintura pero las pernas hacia atrás hacia adelante dobla la rodilla y los pies tienen articulación y la cabeza no se puede hacer hacia los lados pero si gira 360 grados bastante épico y las antenas se pueden hacer un poco hacia atrás y hacia enfrente a mi me gusta hacerlo bastante hacia atrás bastante épico ahora un pequeño acercamiento a visc pueden apreciar su fantástica cabeza que esta muy épica la verdad muy original ahí tienen símbolo de escéptico por si ustedes lo quieren escanear pueden apreciar su detallado de la figura bastante épico las tenazas ah de verdad y tiene articulación en las tenazas las puede abrir y cerrar debido a la transformación vamos a comparar bien esto ahí está ahora rápida comparativa de tamaño tenemos aquí a Quillfire y apáralo porque estos porque así pueden ver que visc saldrá en repintado como Thermidor y pueden ver si ustedes quieren tener el no me recuerdo como se llama el grupo los scavengers creo que se llamaba donde estaba Thermidor eh Scatter Spike y el repintado de Clamdown pero no más recuerdo el nombre bastante épico bueno gracias compañeros le podemos dar sus armas también eh yo no sé pero esta figura no les puede faltar en su colección la verdad está bastante épica pueden apreciar es una figura tan divertida la verdad que si sale Thermidor que es el repintado en azul ni lo dudo en comprármelo también o sea está bastante épico que más les podría decir yo bastante cool pero bueno eh se las recomiendo ampliamente la verdad y más si son fan de Reed la necesitan en verdad está muy muy genial eh bueno recuerden que pueden seguirme en Instagram y suscribirse a mi canal que está aquí y ver un video aleatorio aquí pero bueno yo soy Bam Lebex esta fue la video review de Transformer Robots in Disguise también conocida como Ridge Warrior Beast de la sublinea Weaponizer yo soy Bam Lebex y ahora Alex